A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó hoy al Cuerpo de Bomberos por su valor y el servicio que brindan todos los días a las comunidades del país. Este 22 de agosto se conmemora en México el Día del Bombero, fecha en la que se creó el primer cuerpo de estos servidores en el puerto de Veracruz en 1873, mientras que en 1922 se expidió el reglamento para esta corporación y en 1951, por decreto presidencial, se le otorgó el carácter de heroico cuerpo de bomberos. Además de prevenir y controlar incendios, estos héroes apoyan a la población en casos de inundaciones, desastres naturales y accidentes, incluso a costa de su propia vida.